La negra y la blanca Me van a observar La negra y la blanca Me van a marchar Con sus colos del lado Me van a enfermar Con sus piernas largas Me van a matar Por favor, no me la extrañan Por favor, no me la muerde La negra y la blanca Me van a enfermar La negra y la blanca Me van a matar Las terras de casa Me siguen de gran Las calles oscuras Me van a matar Ten un varón Y acá la muerte Por favor, no me la muerde La negra y la blanca La negra y la blanca La negra y la blanca Caños vuelven Caños vuelven La negra y la blanca No la linda No la linda La negra y la blanca No la linda La negra y la blanca ¡Gracias!